Esta semana estrenó en el Centro Cultural San Martín la película La Rebelión de las Flores, dirigida por María Laura Vásquez y que le da lugar y acompaña a las mujeres de pueblos originarios que en octubre del 2019 tomaron durante 11 días de forma pacífica el Ministerio del Interior para protestar por la situación de sus pueblos originarios, permanentemente desplazados, muchas veces sufriendo abuso policial, también con problemas por falta de agua, entre otras condicionantes y hablamos con la directora. Estamos sin agua en la comunidad y eso es más difícil porque todos los humanos tenemos derecho a tomar agua. La película La Rebelión de las Flores registra los 11 días de ocupación pacífica que 23 mujeres de naciones originarias de diferentes partes de lo que hoy denominamos Argentina, realizaron para poder venir a reclamar el cese de la muerte de los territorios. Ellas lo denominaron en su momento y lo conceptualizaron como el concepto de terricidio y nada, es luchar contra todas las formas de muerte que se están produciendo dentro de sus comunidades y en el mundo que tienen que ver desde el reclamo por muertes por sicariato, el tema de la contaminación de las aguas, la falta de agua, las políticas extractivistas que se están desarrollando en los diferentes territorios. Se habla mucho de cuando los hombres salen a luchar, ¿no? Esta película pone el foco justamente en qué pasa cuando las mujeres salen a luchar y específicamente las mujeres originarias, por todo lo que están traspasadas, digamos, en esa lucha. Creo que la película relata muy bien también todas las implicaciones que implica ser madre y salir a luchar, ser esposa o compañera de alguien y salir a luchar, o sea, traspasadas por una cotidianidad que en general repele la militancia de las mujeres en general y de las mujeres originarias, con lo cual me parece que relatar la lucha desde las mujeres originarias es muy importante. Están siendo vulneradas en sus derechos que también son vulnerables en sus emocionalidades y esa película no lo oculta, ¿no? Todos los miedos y las vulnerabilidades que estas mujeres traspasan, pero a la vez el coraje absoluto que pueden llegar a sostener, digamos, cuando tienen que salir a luchar por sus derechos. Correta a reafirmar la rebelión de los flores.